Le contamos sobre esa alerta por parte de la policía por cinco asaltos que ocurrieron y fueron asaltos a mano armada. Y todos estos van a ver en distintos puntos de la ciudad, sin embargo, lo más preocupante y lo más alarmante es que fueron con solo minutos de diferencia. Vamos con Ivonne Spitea que nos tiene más. En menos de una hora y con arma larga, delincuentes asaltaron a varias personas por lo menos en cinco puntos de la ciudad de Chicago el pasado 30 de julio. Sí me preocupa porque yo trabajo en la mañana, salgo tempranito de la casa y sí me preocupa que ha habido robos, balaceras, diario se escucha la ambulancia, los bomberos. De acuerdo a la alerta comunitaria emitida por la policía de Chicago, los delincuentes quienes se desplazan en un vehículo robado se dirigen hacia las víctimas que están saliendo de los cajeros automáticos o de bancos y con varias armas de fuego, incluida una pistola larga, las amenazan para que les den todas sus pertenencias y luego salen huyendo. No son personas normales, no son personas que tienen que andar haciendo esas cosas ellos. Los hechos se presentaron en diferentes puntos de la ciudad, cuatro de ellos entre las 3 y 25 de la tarde a las 4 y 20 por los barrios de Lincoln Park, Near West Side y West Ridge, pero además uno en horas de la madrugada en el vecindario de Itchwater. Muy cerca de donde vive esta residente que quiere mudarse del área debido a la delincuencia. Las personas tratan de hacer su vida, tratan de ir al trabajo, tratan de sobrevivir y estos delincuentes vienen y hacen eso. Las autoridades recomiendan a la comunidad, alerta a sus familias o conocidos de este delito, preste atención a personas o vehículos sospechosos en el área. Si se enfrenta a un agresor, trate de mantener la calma, brinde descripción detallada de los delincuentes y vehículo, tales como tatuajes, color de la ropa, estatura, placas del carro, color del vehículo y dirección que toman. Las autoridades comentan que son entre 3 a 5 hombres afroamericanos entre los 18 y 25 años de edad que vestían ropa oscuro y pasamontaña negro. Otras recomendaciones es que si usted tiene algún testigo del hecho, pídale su contacto. Esté muy pendiente a la hora de salir de cualquier lugar, esté pendiente de sus alrededores. Y si es víctima de este delito, comuníquese de inmediato con el 911. Ivonne Spitia, Noticiero, Telemundo Chicago.